Muy buenas a todos, soy Dalbert y estoy aquí jugando en Man of War Hola Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí en equipos distintos, en un 3 contra 3 Escuchen, ¿tu equipo están sacando tropas? Eh, no, de momento no Y por cierto, tengo un... ¿Qué hacemos? Ah, vale, vale, vale Tengo un campamento base muy fuerte, muy bueno Lo bueno de este mapa es que es muy recto, es muy chuli Es muy grande, tú, yo esto no lo he jugado nunca, eh Ya, por eso somos 3 y 3, macho ¡Oh, un obus! Voy a reventar de obus, macho, y te vas a cagar, nene Te vas a cagar de los obus que voy a tener ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Mi madre! ¿Qué pasa, tú? Tengo un barco con cañones de artillería pesada Con ametralleta ¡Hijo puta, pero! Pero, eh, macho, tío, esto es muy heavy, eh Pero, qué cabrón que eres, tío Pero, mucho, que mata, me da faca Y lo peor es que podrás manejarlo ¡Hula! Lo estás manejando, eh Te lo juro Qué fuerte me parece ¡Qué bestia! Es lo que lleva cañones de artillería... Mira, lleva cañones antiaéreos Cañones de artillería pesada ¡Hula! Y los puede mover ¡Qué pasote, macho! ¡Oh! ¡Qué fuerte! O sea, que por aquí ya no pasas, nene A ver... ¿Yo para qué quiero pasar por ahí? ¡Oh, mierda! ¿Quién me está disparando? El truco aquí es tener tanque Un tanque bueno Infantería O sea, que no disparéis Claro, porque podemos revelar nuestra ¡Help! ¡Lol! El lol pide help ¿Está solo? ¿Qué? Que si está solo la zona No, no, no Que va Si tengo el barco, tío Aquí, aquí no Bueno, ahora que pienso El barco macho Te costará mucho Bueno Yo el otro día jugué En campaña de este juego Y este barco se revienta Pero fácilmente O sea Lo destruyes perfectamente No lo voy a hacer ¡Joder! ¿De qué me ha ido, macho? ¿Qué pasa? Que, bueno, sí Como le tengo rabia Pero no lo hagas, ¿vale? Este barco se destruye perfectamente Es que los veo ¿Cómo los ves? A las personas que tienes en el barco No sé, pero las veo Claro, es que es enorme ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí A ver Es una cosa pasada el barco Por mí que lo puede controlar, ¿eh? También Sí, sí Oh, sí, sí, sí Obus Tengo Espera Bueno, va Voy a atacarte un ratito Me cogeré un valentine Más adelante ¿Qué hace este? Ah, vale Minas antitanque Qué molo Tío, me encanta este equipo Hay una lancha Ahí Súper guay Súper guay ¿Estás grabando aún o no? Sí, sí, sí Estoy grabando, estoy grabando ¿Qué mada hack es eso? Tío, ¿tienen cada cañón en este equipo? Eh, macho ¿Vais a perder? ¿Eso crees? Sí Hombre, pero que tu equipo también tiene cosas Es que lo tienes muy bien defendido O sea, reapareces en una posición muy buena Ya Ya No fire Vete a la toma por culo, niño A ver Voy a Voy a hacer el tontín un rato Ula, ¿sabes qué? Este tanque Bueno Este tanque cuesta un poquitín de destruir A ver si me muero ¿Qué pasa? Me está disparando ¡Oh, oh! ¡Pues puta! Me está disparando ¡Ahí, ahí! ¡Mada fucka bitch! ¿Qué mada fucka bitch es eso? Es un antitanque Ahora vengo a por ti, niño ¡Oh! ¡No! ¡Mada fucka! ¡Me están tirando cócteles monotope! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Mada fucka! ¡Que no me toques, niño! ¿Qué, qué, qué burro? ¿Burro mental? Esto, esto es un kamikazeo ¿Qué le pasa a este burro mental? Joder, macho ¡No! ¡Muere! ¡Hola! ¡Qué crack! ¡Muere! ¡Di que sí, hombre! ¿Quién? ¡Hola! ¡Me los estoy cargando a todos, macho! ¡Muere! ¡Ahí, ahí! ¡Ese soy yo! ¡Ah! ¿Me has matado? ¡Seguro! ¡Hostia, terrible! Hola, pues, ¿estáis bien? Hola, esto... Estamos muertos, entonces Pues, estáis... No, de aquí... Del barco no pasáis ¡Del barco! Ya te digo yo que no pasas Bueno Me voy a poner morteros Ya te lo digo ¿Y por qué aparezco fuera, tío? ¿Fuera de qué? Fuera del campo, macho Eh, pero que hay cajas, eh No sé qué habrá dentro No, no creo que haya mucho A ver, voy a defenderlo ¡Pero ahora qué pienso! Esto está malo, eh Ponerse todo en un sitio Porque... Piensa un poco Te respetan con los hanzús Que hay todo Claro ¿Verdad? Esto estará un poco mal, eh Hacerlo ¿Verdad? Están disparando ya, eh Voy a destruir esto ¡Hola, me... ¡Mancho, pero mal! Eh, eh ¿Qué ha sido eso? Venga, y ahora te... ¿Quién está tirando cosas increíblemente grandes? ¿Qué ha sido eso? ¿Verdad? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Hola, estáis muertos, macho ¿Nosotros? ¿Por? Porque es que es muy difícil de penetrar aquí ¿Por qué te lo digo yo? ¡Uy, el barco! ¡Lo han volado! Claro ¡Lo han volado! Es decir, tío, que lo controle y se vaya a otro sitio, ¿no? Joder, qué malos que son, macho ¡Uy, la! ¡Ha petado! ¡Petará el barquito! Eh, ¿desde cuándo los cañones de hierro flotan? ¡Cope irrealista! ¡Vas a morir! Ah, ahí están El barco, ¿qué tal va? Esto está chungo, ¿eh? Esta batalla será buena ¡Joder! ¿Joder, qué? Nada, me están tocando los cojones, ya Aquí está lo que quería Ah, ¿eres tú este? ¿Quién? Joder, cómo me ha reventado eso ¡Má! ¡Má! Hostia, tengo un problema con el ratón Nada, que se me mueve O sea, a lo mejor se me corre toda la pantalla Oye, me voy a destruirle el barco O no, ¿qué hago? Estoy preparando un escuadrón de tanques Me he quedado con dos Ah, no Bueno ¿Cómo vas? Vamos perdiendo No Olé A ver Motherfucker, bitch Estoy para allá Vale, venga Ahora os voy a machacar ¿Qué pasa? A ver Uno ya ha sacado un switch Los voy a traer hacia aquí Destruye cosas Me voy a envengar por el tanque que me destruye ¿No está el puto tanque? ¿Qué tanque? ¡Tut, tut, tut! ¡No! Cheater o us-tank Esto es un cheater o us-tank Que lo sepas ¿Lo sabías? Pues ahora ya lo sabes ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Pero tío, esto es un poco surrealista Porque a ver Y que sea un cañón de poca perforación Y que sea un cañón de poca perforación Puede matar un tanque perfectamente ¿Sabes? Sí, pero Si es un tanque muy blindado No haces una mierda Ah, bueno, sí Pero vamos a ver ¡Como on! ¡Como on, bitch! ¡Vamos! ¿Pueden destruir un barco con un obus? ¿En cambio no pueden? ¡Vamos! ¡Aquí se puede dar! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto no es un barco ya 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 ¿Quien? ¿Qué dice? No, no, di A la forma que dice ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! Hmm, te gusta este mapa, ¿eh? Pero a ver, ¿y los tutores del culo del barco? ¿O no saben disparar? Es que es muy difícil. ¿Eh? Es difícil disparar desde esa posición. ¡Oh, oh, oh! ¡Se está acercando! Estoy jodido Vale, ahora me compamos No tengo ni un tanque de muero Venga tío, son basutanques ¿Cuáles son basutanques? ¿Cuáles son basutanques? A ver, yo ya te... Sí, 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 sigo grabando Sí, 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 sigo grabando, hombre El barco me está tocando los cojones El barco Porque no puedo destruir esa mierda, ¿vale? ¿Vale? Justo cae, justo cae en el... Creo que hemos ganado, ¿no? Seguro que se puede hundir. Nada, 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 se puede hacer una mierda. ¡Calla! ¡Esto es trampa! ¡Voy a coger el barco! ¡Y no me lo podrás impedir! ¡Mira, muere, muere, muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Y Dios, y Dios! Solo se puede destruir con la unidad. Solo se puede destruir con la unidad. ¿Este coño? ¡Venga! Putos bazocas. No, no, sí, sí, sigo grabando, hombre. ¡Ah, no, no, no! Por eso las querías tan largas, ¿no? Mira la casilla esa que hay en medio. A la derecha. Bueno, a tu izquierda. ¡Pum! ¡Mira ahora! ¡Ja, ja, ja! La mitad de la casa afuera. ¡Ja, ja, ja! Se están reventando con lanzallamas. Este equipo es una mierda. Es que yo ya os lo he dicho, ¿eh? Pero os habéis atrincherado. ¿Eh? Os habéis atrincherado, ¿qué queréis? Un sur normal sigue en el barco. ¡Métele un obus en el puto barco! Ya, ya, ya. ¡Hazlo, hazlo! Se me ha pilado el juego, tú. ¡Ja! Bueno...